Vaya partidazo en la Catedral, vaya triunfo de oro del Real Madrid, una de las salidas más exigentes siempre de la temporada. El Atleti Club, siempre con el Madrid, hace uno de los partidos de la temporada y es lógico porque es un clásico, además da gusto el ambiente de la Catedral, de Samamés, como aprieta la gente, pero eso al Madrid también, que es un equipo de gente que va, le motiva. Me consta que a los jugadores de Madrid les gusta mucho ir a Samamés porque saben que es un ambiente de fútbol, de agresividad emocional, no física. Aunque sí tengo que decir un pero para el arbitraje. Cuando alguien tiene un puñetazo en la mandíbula, como ha sido Yuri con Asensio, joder, la roja. Y si tú no lo ves, Sánchez Martínez, extraferanza en el bar, que se mete y pillamos en la máquina de refrescos. A ver si nos centramos un poquito, porque un puñetazo no puede ser un camarilla, un puñetazo es una agresión. O saca roja o dice que no lo ha visto, y en el bar lo han visto, pero bueno, no voy a agarrar eso. Lo que voy a agarrar es a la... Sí o no, ha habido una mano a mano de Asensio que era el 0-2 y la sentencia, pero hay que reconocer que Valverde, muy inteligente, cuando se ha hecho el triple cambio, sobre todo la entrada de Muñahín, ha cambiado el clima, han apretado mucho al final, han tenido varias peinadas ahí, guruceta, que nos han creado muchos problemas, pero ojo, lo ha dicho Iñaki Williams. El Madrid crees que le tiene sometido, crees que le tiene dominado y te mata. Esa maravillosa jugada entre Rodrigo, Valverde y el remate así, en palanca, pac, así de cross, que ha hecho así, no sé cómo, pac, y le ha puesto pegada al palo. ¡Qué precisión! Parecía John Rahn, haciendo un pot a cinco metros. Ahí, John Rahn, por cierto, que es uno de los embajadores del 125 aniversario del glorioso Athletic Club. El Madrid ha ganado con oficio. El Madrid ha ganado con la sabiduría de un campeón. El Madrid ha reaccionado de maravilla, después, digamos, del fiasco de la Supercopa, con una victoria de muchísimo, muchísimo mérito en la cenámica, y con una victoria de muchísimo, 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 y más muchísimo mérito ante el Athletic Club de Valverde. Ese gol de Benzema, ese gol picasiano, cómo se ha girado. Por cierto, Kevin Lapognao ha sentido la pelota. Se ha dado la vuelta, qué zurdazo ha metido. Muñahín Simón no ha podido ni moverse, lo ha dejado con el molde. Por cierto, el once titular, los tres españoles que reivindicaban, se han pedido a Carlos, te quiero, Carlos. Por cierto, Nacho titular, maravilloso, el mejor de la defensa junto a Militao. Hoy, además, se han centrado bien Rüdiger y Mendy. Defensa maravillosa con Courtois, las pocas le han llegado magnífico. Asensio y Ceballos. Ceballos con un lado de otra vez. Ahí se ha hecho con el centro de campo junto al joven Camavinga. Y Asensio ayudando arriba, presionando abajo. Ha hecho de todo, ayudando a Benzema y a Vinicius. Señores, este es el Madrid que queríamos. Este es el Madrid que se abre reaccionar cuando vienen curvas. Y este es el Madrid que llega a las primeras etapas alpinas de la Liga y de la temporada con el mejor aspecto que quería la afición del Bernabéu en el regreso a nuestro santuario. El jueves, 80 días después, volvemos a nuestro santuario. Y en qué mejor momento para abrazarnos a nuestro equipo y a nuestros héroes. Impresionante triunfo en la catedral. Soy muy creyente. Me gusta ir a la catedral y mi Madrid no me falla. Llevo unos años, llevo mucho tiempo sin perder en la catedral. Que dure, que dure. Mi abuelo Fernando, que era gran hinchada del Tiz Club, me sabrá perdonar de allá arriba. Señores, bienvenidos a la Liga Española con el Madrid, animándola. No como el Barça, que ha jugado horrible contra el Getafe y ha ganado 1-0. De aquella manera. Comparar uno con otro, por favor. El Madrid es el Madrid.